Cómo olvidar que no puedo vivir un minuto sin ti Debo aceptar que te llevo clavada muy dentro de mí Cómo dejar de quererte aunque a veces me hagas sufrir Debo inventar una fórmula para seguir Debo encontrar un antídoto porque tu amor Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma Un veneno que no puedo dejar de beber aunque a veces me mata Un veneno que no pienso quitar de mi vida porque me hace falta Tu veneno Cómo escapar de tus besos que se han adueñado de mí Voy a encontrar la manera de amarte y de sobrevivir Cómo negar que no sé lo que hacer cuando no estás aquí Voy a ganar esta guerra para ser feliz Debo encontrar un antídoto porque tu amor Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma Un veneno que no puedo dejar de beber aunque a veces me mata Un veneno que no pienso quitar de mi vida porque me hace falta Tu veneno Te has convertido en un vicio y no sé cómo voy a curarme Te has metido en mi sangre y estoy adicto de ti Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma Un veneno que no puedo dejar de beber aunque a veces me mata Un veneno que no pienso quitar de mi vida porque me hace falta Tu veneno Me hace falta Tu veneno Tu veneno ¿Suscríbete al canal? Gracias.